La Auténtica Nueva Imagen en Tacna 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 Yo te quería, yo te amaba, hasta que te fuiste con el privilín. No se trata de candidatos y locas, favoritos que están, valeros. No se trata de candidatos y locas, favoritos que están, valeros. No se trata de candidatos y locas, favoritos que están, valeros. No se trata de candidatos y locas, favoritos que están, valeros. No se trata de candidatos y locas, favoritos que están, valeros. No se trata de candidatos y locas, favoritos que están, valeros. Esa es mi profesión. ¡No se trata de candidatos y locas! 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 A mi madrecita Dios me la quitó Con tanto dolor, ay, ¿qué voy a hacer? A mi madrecita Dios me la quitó Con tanto dolor, ay, ¿qué voy a hacer? En el cielo una estrella, esa es mi mamá Que iluminaré mi vida y mi caminar En el cielo una estrella, esa es mi mamá Que iluminaré mi vida y mi caminar Cantaré con amor en honor a mamá El ejemplo que dejas llevaré mi corazón Desde el firmamento Alumbra mi destino, madrecita querida Eso recuerdo a Jaime Centero y Delfina Ordóñez Ale Claudio, divina y familia Pasante de la Santísima Virgen de la Natividad 2008 En Platería Rico Así con el Tila Chandi y Olga Bachaca Pasante de la festividad virgen de la Natividad Los mueven de saguadero Con fuerza A mi madrecita Dios me la quitó Con tanto dolor, ay, ¿qué voy a hacer? A mi madrecita Dios me la quitó Con tanto dolor, ay, ¿qué voy a hacer? En el cielo una estrella, esa es mi mamá Que iluminaré mi vida y mi caminar En el cielo una estrella, esa es mi mamá Que iluminaré mi vida y mi caminar Cantaré con amor En el cielo una estrella, esa es mi mamá El ejemplo que de estas llevaré mi corazón Esos recuerdos son Baldo Flores, Enriqueta Pari Presidente de la Morena de la Juventud, fanático Tacna de y Saguelero Banda Mauta de Tacna Perú Y producciones musicales Alborada Así va Con mucho sentimiento ¡Gracias!